Y con las siete vueltas el muro se cayó Y todo el pueblo vino a dar la gloria a Dios Se cayó, se cayó El pueblo avanzaba sobre la ciudad Y con las siete vueltas el muro se cayó Y con las siete vueltas el muro se cayó El muro se cayó, el de Jericó El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jericó El muro se cayó, dando gloria a Dios Con un brinquito, dando la vuelta Con un brinquito, el muro se cayó Con un brinquito, dando la vuelta Con un brinquito, el muro se cayó Se cayó, se cayó El muro se cayó Se cayó, se cayó Con un brinquito, dando la vuelta Con un brinquito, el muro se cayó Con un brindito dando la vuelta, con un brindito el muro se cayó Arriba Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó Y todo el pueblo vino a dar la gloria a Dios Todo el pueblo vino a dar la gloria a Dios Se cayó, se cayó El muro se cayó Se cayó, se cayó Levanta las manos arriba Se cayó, se cayó El muro se cayó Se cayó, se cayó El muro se cayó El ejército El muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brindito dando la vuelta, con un brindito el muro se cayó Con un brinquito dando la vuelta Con un brinquito el muro se cayó Vámonos arriba Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Con un brinquito dando la vuelta Con un brinquito el muro se cayó Que Dios les bendiga